A través de una conferencia de prensa, el Consejo Nacional de Universidades anunció el lanzamiento del mapa interactivo de la educación superior. Las actividades que hemos planificado para la semana del 15 al 21 de mayo. En conmemoración del 128 aniversario del natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, el jueves 18 de mayo, el Consejo Nacional de Universidades realizará el lanzamiento del mapa interactivo de la educación superior, evento que tendrá lugar en el auditorio Fernando Gordillo, Cervantes de la UNAM Managua, a las 9 de la mañana. UNAM León hoy desarrolla conversatorio sobre biografía del comandante Iván Montenegro Báez en el auditorio Cristian Emilio Cadena del Centro Universitario Regional de Somotillo. Mañana, 17 de mayo, celebrará gala artística y cantata en honor al natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. El jueves 18 de mayo, realizará jornada de salud animal en saludo al 94 aniversario del natalicio del héroe nacional Rigoberto López Pérez. El viernes 19 de mayo, desarrollará conferencia y presentación documental Vigencia del pensamiento antiimperialista del General Sandino. De igual manera, realizará muestra artística Sandino Vive. UNAM Managua, del 15 al 17 de mayo, se llevará a cabo el taller internacional para la identificación de factores macro y microeconómicos enfocado en potenciar las marcas en rubros priorizados en las ciudades creativas con la participación de las comisiones locales de economía creativa. Con el propósito de rendir homenaje a la memoria y promover su legado en la comunidad universitaria, este jueves 18 de mayo, la UNAM Managua conmemorará el 128 aniversario del natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, con un acto académico y cultural. La Facultad Regional Multidisciplinaria Esteli llevará a cabo el jueves 18 de mayo el Congreso de Marketing con el propósito de celebrar el Día del Mercadólogo. Para Noticias 12, Gloria Campos.